Hoy te escribo esta carta vida mía en la plena confesión de mi secreto Hoy te quiero decir que ya no puedo soportar por más tiempo mi tormento Desde el día que te vi por vez primera con ver bien de adoración te estoy queriendo Te has metido muy dentro de mi pecho y por ti mi corazón se está muriendo A medida que el tiempo va pasando más y más voy deseando tus primores Y en mis locos y ambientes disbaríos he soñado gozar de tus amores Hoy te sabes por medio de esta carta de lo mucho que mi alma te idolatra Te suplico compasión para mis penas Correspondele a mi amor tú me haces falta